No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. El acuerdo está del minuto uno, porque se han puesto de acuerdo en lo que para ellos es esencial, que es sacar al PSOE del Gobierno. Con lo cual, el acuerdo está. Lo que estarán es dándole forma. No lo digo yo, lo han dicho ellos. Cuando manifiestan que el fin de todo esto es sacar a los socialistas del Gobierno, el acuerdo ya está. Lo único que falta es que le den forma. Más cosas. Parece que al hilo de lo que vamos conociendo de las negociaciones, efectivamente, Vox no formaría parte del Gobierno, en la medida que probablemente no tenga consejeros, pero sí directores generales y posiblemente la presidencia de la Asamblea. ¿Cree que así María Guardiola cumple con su palabra? No tengo nada que decir. Soy muy respetuoso con los demás. Todo lo que no lo han sido conmigo, habitualmente y a lo largo de toda mi vida política, ha sido siempre muy respetuoso con los partidos, con los acuerdos, con las negociaciones. Por lo tanto, no tengo nada más que decir. Si es verdad que sería una novedad. Vamos a descubrir de pronto, en el siglo XXI, que los directores generales o secretarios generales no son parte del Gobierno. Lo cual no deja de ser curioso. Depende de ser de una ONG. ¡Gracias! Gracias. Gracias.